Estamos en contacto con la doctora Roxana Nahitimo, ella es médica pediatra, matrícula profesional 88-956 y además es health coach y la convocamos para preguntarle acerca de la situación de los chicos en pandemia y especialmente de qué ocurre y qué ocurrió a partir de la pandemia con todo lo que implica, digamos, la socialización para el crecimiento de un niño. Muy buenas tardes, Roxana, te saluda Elisa Soto, Pablo Mercado, acá en Radio Cooperativa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Elisa, Pablo, muchísimas gracias por invitarme y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, mira, tal cual lo adelantaba, te convocamos un poco para que nos comentaras desde tu enfoque, desde tu punto de vista y desde tu actividad profesional lo que ocurrió, es decir, ¿cómo impactó la pandemia sobre los chicos que sin duda fueron los más perjudicados en el sentido de que tuvieron que permanecer en sus casas, no? ¿Y cómo impactó eso especialmente en los niños más pequeños en su forma de relacionarse? Bueno, básicamente la pandemia, obviamente, que en el momento inmediato posterior al inicio de todo lo que se inició, ¿no? Siempre la prioridad ha sido, por supuesto, en todos los niveles, la salud y, por supuesto, preservar vidas, ¿no? Salvar vidas. El tema es que todas las medidas que se fueron tomando, que inexorablemente quizás fue necesario tomar, nosotros sabíamos que iban a tener un impacto, ¿no? En muchos sentidos y sobre todo, particularmente, en las infancias. Ojo que no fue el único grupo de tallos afectado, ¿no? Los adultos mayores también fueron afectados, por supuesto, la gente en la etapa adulta productiva también fue afectada, pero los niños, por supuesto, son sujetos de derecho y son muy vulnerables y fueron sensiblemente afectados. UNICEF hizo una encuesta que repitió la relación en medio abril del 2020, la repitió en agosto, en octubre y este año nuevamente, y en esta encuesta se ve el impacto que tiene en los niños todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? El aislamiento social, el cierre de las escuelas, por supuesto, la situación económica también tan difícil de muchos hogares. Y básicamente lo que se ha visto, les puedo tirar algunos datos, es que fueron seriamente afectados, por ejemplo, hábitos de los niños o rutinas de los niños, como son la alimentación, el sueño, un 27% de los padres refieren que tienen dificultades para comunicarse con sus hijos, o sea, hay dificultades y a veces serias en el área de la comunicación. Por supuesto que todo lo que es la educación de los niños, la sociabilización de la escuela, fue seriamente afectada. Un 6% de los chicos, este es el puesto de UNICEF, ¿no? Perdieron, chicos en etapa primaria, perdieron el contacto con la escuela en algún momento durante el 2020, y de ese 6%, un 19% en el 2021 no retomó la escuela, ¿no? Roxana, disculpa la interrupción. ¿Podrías moverte un poquito? ¿Por qué estás saliendo un poco, digamos, distorsionada tu voz? Ajá, a ver, ¿a mí me gusta mejor? No. No, volvió al lugar anterior. Me parece que el lugar anterior era un poco mejor. Hagamos una cosa, ¿podemos cortar y volvemos a llamar inmediatamente? A ver si logramos restablecer, porque eso no es el tema, se estaba escuchando un poquito mal, se perdía un poquito la conexión. Porque estamos hablando con la doctora Roxana Timo, está en la provincia de La Pampa, y Eli, bueno, tiene que ver con una mirada que hay en este contexto pandémico de las infancias, ¿no? De cómo hay afectaciones, por ejemplo, en el tema de la escuela. Totalmente, y además considerando que la escuela no es solo un ámbito en el cual los chicos van a aprender y van a incorporar conocimientos, sino muy especialmente van a armar su estructura emocional, ¿no? Digo, las amistades, el compartir, el aprender a, digamos, a socializar con sus pares, que es tan fundamental, en especial en los chicos más chicos, es decir, desde cero a diez, doce años, que es la socialización primaria y que sin duda es fundamental el que puedan estar en contacto más allá de con la familia, con los papás o con otros familiares. Ahí recuperamos la llamada, ¿eh? Roxana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Ah, y te escuchamos mucho mejor ahora. Ahora se escucha fantástico. Ay, menos mal, gracias. Bueno, disculpa la interrupción, vos estás brindándonos algunos números, algunas cifras que brindó UNICEF a su vez de encuestas que realizó. Exactamente, exactamente. Por supuesto que aumentó un poco el nivel de discusiones, en ojos, agresiones, aumentó también la violencia doméstica. Son todas situaciones que, son todas cifras que muestran objetivamente el impacto que tiene. Ustedes saben que la escuela cumple un rol clave, ¿no? En la educación de los niños en Argentina, cumple un rol muy importante de asistencia, ¿no? Muchos chicos incluso comen en la escuela, o sea, almuerzan en la escuela. La contención social que brinda la escuela en la Argentina en muchos lugares tiene una gran importancia porque, por supuesto, esto impacta mucho más en los sectores vulnerables. Y, obviamente, que al cerrarse las escuelas el impacto fue muy grande, ¿no? Por supuesto que también en las guarderías, en los jardines de infantes, o sea, todo lo que es primera infancia, ¿no? Donde los niños necesitan justamente de este proceso de sociabilización como parte de su desarrollo saludable, ¿no? De un adecuado desarrollo. Y, por supuesto, que también en los hogares cambió francamente la dinámica. Yo recién miraba un material que realizó UNICEF. Y ellos hablan de una reestructuración de los vínculos en el hogar, ¿no? Y hablan de las tres T, ¿no? Todo el día, todos juntos y todos los días, ¿no? Y eso también es un desafío porque mamá y papá acostumbrados a salir de la mañana temprano, volver a la tarde, los chicos en la escuela, y de repente encontrarnos de un día para el otro todos juntos en casa conviviendo, ¿no? Y quizás en un departamento pequeño y un montón, y quizás mamá y papá que venían llevándose no también. Y todo eso también fue un desafío. Claro, y después con los papás también asumiendo roles como, por ejemplo, obviamente no reemplazando a los maestros, pero sí tratando de colaborar con ellos. Entonces, quizás involucrándose más con las tareas y con todas las actividades escolares que las tenían que realizar en casa. Exacto, porque mira, te voy a dar un par de datos más, también de UNICEF. Un 54% de las mujeres sintió esa sobrecarga de tareas en el hogar, ¿no? Y aparte que frente a la realidad de la escuela virtual, ¿no? De la educación virtual, vos fíjate que había un 23%, solamente un 58% de los hogares en Argentina tenían internet y las condiciones para decir, bueno, la educación virtual, en mi caso, yo tengo la tecnología necesaria. Hubo un 23% que incorporó la tecnología, por ejemplo, en la conexión de internet. Y hoy por hoy, un 19% de los hogares en Argentina no tienen la conectividad necesaria para sostener la educación virtual, ¿no? Más allá de que hay un 47% de hogares que no tienen computadora. Entonces, esto por supuesto que, aparte de que mamá y papá tuvieron que hacerse un poco cargo de ese rol docente, y después te iba a contar un poco lo que la sociedad que tiene de pediatría citó en un documento que elaboró en marzo. Más allá de eso, hay limitaciones técnicas, o sea, de soporte tecnológico que los hogares no tienen, y eso, ustedes piensen, chicos, que ahora se está haciendo todo virtual, desde Jardín de Infantes prácticamente, es todo virtual, y ni siquiera está existiendo esa posibilidad en muchos hogares, ¿no?, de ofrecerle al niño una conectividad adecuada para que, aunque sea, puedan hacer un Zoom con la maestra de Jardín de Infantes y pueda interactuar con sus compañeritos, ¿no? Roxana, te quería preguntar, Pablo, te saluda, ¿cómo estás? Gracias, hola, gracias. Hola, Pablo. Bueno, desde tu experiencia en este año y pico que llevamos de pandemia, lo de educación es sumamente interesante, a mí me quedan, sinceramente, algunas dudas. Te traslado una de ellas, por ejemplo, hace unos días un diario publicó un informe que dice que medio año perdido en segundo grado va a impactar en el secundario. A mí me llamó la atención el semejante nivel de previsión, ¿no?, como niños de 6 años o 7 van a tener un impacto de acá a 8, 9, 10 años. Me pareció demasiado aventurado decirlo, un poco riguroso, ¿no?, ese tipo de proyección. Pero vamos a suponer que va a haber un impacto, claramente, no sé si a tan largo plazo. Pero de punto de vista pediátrico, en la atención de la salud, inclusive, hubo mucha modificación, es una pregunta, si querés, casi un paréntesis en toda la charla, pero hubo mucha modificación en todo este año con relación a la atención de los niños, los turnos. ¿Cambió sustancialmente la historia atravesado por la pandemia? Y sí, modificaciones hubo básicamente porque, obviamente, en mi caso particular, que soy pediatra, hubo momentos en los cuales prácticamente se pidió a los padres que no llevara a los niños a los centros de salud, que los llevara solamente si había urgencias. Yo, en este momento, estoy atendiendo, por ejemplo, pacientes COVID adultos, y tengo restringidos mis consultorios de pediatría, o sea, tengo pocos consultorios de pediatría porque me afectaron a atender pacientes COVID adultos. Aparte que, prácticamente, se están haciendo pocos controles de salud, se están viendo, más que nada, las urgencias, y los controles de salud que se están haciendo es en los niños más pequeños, por ejemplo, menores de 15 meses. Entonces, esto en el ámbito donde yo trabajo, pero yo creo que debe ser más o menos similar en todos lados, a su vez, vemos la consulta de mamás y papás preocupados por niños pequeños y también grandes, con trastornos del sueño, obsesionados con las pantallas, toda esta cuestión en el que el chico ya prácticamente no está saliendo afuera, no hay contacto con la naturaleza, los clubes cerrados y los chicos no están haciendo actividades deportivas. Entonces, sí, digamos que como pediatras vemos el impacto que esto tiene, no solamente en que no estamos pudiendo hacer los controles de salud que están pautados en cada etapa, sino que aparte vemos cómo está impactando en la calidad de vida de los niños todas estas situaciones de restricciones que existen en la pandemia, ¿no? Y las proyecciones a las cuales vos citás, si bien es cierto que son aventuradas, son proyecciones, son como estudios que se realizan donde yo creo que esto lo vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo, no podemos decir que 100% va a ser de una forma o de la otra, pero que va a impactar, va a impactar, porque estamos teniendo, ya se está viendo, cómo los docentes no pueden sostener el nivel académico de sus alumnos, ¿no? Y yo, la semana pasada, justamente hice una jornada institucional en un colegio y encuesté a los docentes, y hay una clara preocupación en los docentes por el aprendizaje de los jóvenes y de los niños y por cómo sostener el vínculo educativo y pedagógico en el contexto de educación virtual. Entonces, son cosas que van a impactar, van a impactar, no sabemos cuánto, pero nosotros tenemos que verlo desde el lado de a ver qué podemos hacer y qué estamos haciendo y por hoy para que el impacto, o que, digamos, para mitigar, ¿no? O sea, que el impacto de todo esto sea el menor posible, ¿no? Roxana, frente a lo último que vos mencionas, entonces, de acuerdo a tu mirada, ¿cuál debería ser el desafío para los adultos, ¿no? Para compensar esta particular forma de socialización que impuso la pandemia. Bueno, básicamente, dos cosas quiero citar. Por una parte, no quiero dejar de mencionar este documento que la Sociedad Argentina de Pediatría emitió en marzo de este año, donde yo rescato cuatro puntos que me parecen esenciales, que se tenga en cuenta la mirada de una institución como la Sociedad Argentina de Pediatría, de alta trayectoria, de mucha preocupación por los niños en general, una institución muy seria. En este documento hay cuatro puntos que yo quiero resaltar. Ellos dicen, primero, que el derecho a la educación de los niños es fundamental. Segundo, que la tarea docente con el educando es esencial y no es muy fácil de ser reemplazada por otro cuidador o tutor. Tercero, que la vuelta a las escuelas en modalidad presencial es imprescindible. Y cuarto, fíjense este punto. A mí me llamó la atención que se pronunciara la SAP de esta forma. Ellos dicen que los integrantes del plantel docente y no docente deben ser considerados trabajadores esenciales. O sea, esto significa que bajo ningún concepto, según su mirada, deben suspenderse las clases y sobre todo en la modalidad presencial. Entonces, yendo a qué podemos hacer nosotros todos, toda la sociedad, no solamente los padres, las madres, sino todos, acá la UNICEF plantea diez puntos esenciales en este documento que redactó sobre el impacto de la pandemia en los niños. Y uno es empezar a desarrollar nosotros habilidades y herramientas para lo que es, digamos, el abordaje y la contención emocional de los niños. El hablar, el expresar, el preguntarles, el tener diálogos donde ellos puedan manifestar lo que sienten, lo que les está pasando, eso es muy importante. El segundo aspecto es que los cuidadores estén muy sensibilizados y muy perceptivos en torno a lo que el niño expresa. Porque lo que el niño expresa, de muchas formas, puede ser a nivel físico, con lo que dice, eso también puede manifestar o llevar a ver señales de alarma. Entonces, en cuanto haya señales de alarma de un niño que puede estar triste, deprimido, ansioso, hay que solicitar ayuda profesional. Yo he derivado pacientes a una consulta psicológica y, ojo, tengamos en cuenta que hay niños que han perdido a sus abuelos, que han perdido a sus padres, el impacto también de lo que es, digamos, lo real, que la pandemia y el virus genera un impacto también a nivel de la salud y hay niños que han perdido a alguien querido dentro de la familia, ¿no? Por otro lado, esto me pareció muy importante. El distanciamiento social no debe representar un aislamiento social. Entonces, los niños deben seguir teniendo actividades donde se puedan juntar con otros niños, donde puedan ir a los parques y a las plazas, donde puedan hacer actividad deportiva o hacer algo con los padres el fin de semana. Se entiende que este miedo malentendido que hace que yo lo aísle a mi hijo del mundo, donde en realidad sabemos que no es un grupo de riesgo la población infantil, esto nos lo ha mostrado la pandemia con los meses, el virus COVID no afecta seriamente a los niños, ellos hacen cuadros leves o asintomáticos. Entonces, vale la pena tratar de sostener las rutinas, las actividades, las horas de juego invitarles chicos a casa, que haya ese intercambio, aunque la escuela esté cerrada, aunque el club esté cerrado, ¿no? Grindarles información apropiada, apagar un poco el televisor, en el sentido de que por ahí los medios asustan, o el chico escucha algo en el noticiero y no sabe cómo decodificar esa información. Hay que explicarles lo que significa eso. Y por supuesto, tratar de sostener las rutinas y las actividades que los chicos venían teniendo de igual forma, sostenerlos de la forma en que se pueda, un horario para acostarse a dormir, un horario para levantarse, que no estén todo el día prendido a la pantalla, esta cuestión de mantener las rutinas que los niños necesitan, ¿no? Y por último, cuidar a los cuidadores. Una mamá que está estresada, que está ansiosa, que está deprimida, un docente o un cuidador de un jardín de infantes que no se encuentra bien porque está afectado seriamente, está estresado, está quemado por todo lo que está sucediendo, no puede estar a cargo del niño. Entonces, es necesario cuidar a los que cuidan. Y esto puede pasar también, por ejemplo, con el personal de salud, puede pasar con el personal docente, y en eso también hay que poner al foco. Roxana, te agradecemos mucho la entrevista, este rato que te tomaste para charlar con nosotros. Es la doctora Roxana Naitimo, está en la provincia de La Pampa en este momento. La encontramos en Instagram, a ver si lo decimos bien, como arroba doctora de r a punto a Naitimo. ¿Está bien? Exactamente. Bueno, y te vamos a volver a convocar porque entre tantas otras cosas encontramos revisando cuestiones que laburas con el tema de la memoria, y con muchísimo más. Así que, si no hay inconveniente, volveremos a por vos y hablamos también de La Pampa y de otras cuestiones. Por supuesto, y quiero cerrar esta hermosa entrevista y les súper agradezco que me hayan dado este espacio con una frase que hace poco, cuando hice una entrevista en una nota, en un diario, puse esta frase, que cuando uno tiene un sentido de vida, el futuro siempre va a ser esperanzador. Entonces, transmitamosle eso a nuestros niños, que más allá de las circunstancias, esta no va a ser ni la primera, ni la única crisis humanitaria que vamos a vivir los seres humanos, la humanidad a nivel global. Transmitamos eso, esperanza, optimismo, que siempre se va a poder, y cuidemos mucho qué nos decimos y qué les decimos a nuestros niños. Muchísimas gracias, Roxana. Un abrazo grande y que estés muy bien. Un abrazo a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Gracias. Gracias. Tres de la tarde, tres minutos. Estamos en puro contenido y nos vamos a quedar hasta las cuatro aquí en Cooperativa. Gracias. Gracias.